Si bien Angelique Boyer ha cambiado de look para los diferentes personajes que ha interpretado en telenovelas, ha tenido un punto en común. Se ha caracterizado por mantener una cabellera de mediana a larga, por ello ha causado sorpresa su cambio de imagen, que ha sido radical. La actriz, quien en septiembre del 2021 cumplió 7 años de romance con Sebastián Rulli, ahora tiene el pelo muy corto y lo tiñó en color negro, el mismo tono que puso a sus cejas. La protagonista del melodrama Vencer el pasado fue la encargada de mostrar dicho cambio mediante un par de imágenes que dio a conocer en su cuenta de Instagram. En ellas se encuentra en la playa. Una es un acercamiento donde se puede apreciar al detalle su rostro. Feliz año mundo. Quiero agradecer de corazón a las personas que me han acompañado a lo largo del 2021. Recibiendo el 2022 con todo. Que sea constante la salud. Escribió para acompañar las fotografías. Sean felices. No pida que las cosas lleguen. Pide que despierten en ti. Agregó. Muchas fotos de estas vacaciones. Les comparto algunos momentos. Su novio Sebastián Rulli aprovechó para responderle con un emotivo mensaje. Qué lindos momentos compartidos. A tu lado todo es hermoso. Me da tanta paz y felicidad. Gracias por tu luz y tu corazón tan noble y alegre. Te amo. Le comentó. Qué guapa. Perfecta. Neta. Estás bien chula. Hermosa. Y cada día te supera más. Señorita Boyer. Fueron algunos de los halagos que recibió. Angelique Boyer se muestra muy optimista en este nuevo año. Y tras concluir este descanso, como anunció, seguramente retomará sus proyectos profesionales. Más información www.mesmerism.info.com. Gracias.